Con respecto al tema del plebiscito planteado por el Partido Nacional, el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, ha manifestado que algunos partidos de oposición lo que quieren es tratar de confundir a la población. Según Rivera, el problema es por la interpretación de varios artículos que han sido reformados por el mismo Congreso Nacional. En el artículo 5 lo que dice es que el plebiscito se da cuando los poderes constituidos no se han pronunciado sobre un tema. En el tema ya se han pronunciado. ¿Qué es lo que el Congreso Nacional hace? En el artículo 205, crea, decreta, reforma, interpreta las leyes. ¿Acaso el Congreso Nacional ha creado, ha reformado, ha derogado o ha interpretado una ley? Pero la Policía Militar no lo ha hecho. Entonces ellos van a decir que sí lo hizo con el voto administrativo el sábado pasado. Yo lo remito a ellos, a todos esos que dicen que no procede a la consulta, al 220 constitucional. ¿Qué es lo que dice el 220? Que aquellos proyectos de ley, como el proyecto de la Policía Militar, que hayan sido desechados, total o porcentualmente no se pueden discutir en la misma legislatura. La misma legislatura terminó el sábado pasado. Para los partidos de oposición esta es una figura que no cabe y que esto es del conocimiento del mismo presidente. Él dijo, ratifiquemos y dejemos la opción de que nos vamos a ir a un referéndum para consultar si va a entrar en vigencia o no va a entrar en la vigencia. Él como abogado tenía claro que esa figura no cabe, que no cabe aplicarla en ese momento. Sin embargo, conforme al derecho de petición, el Partido Nacional lo ha hecho y yo apelaría a que todas las bancadas nos informemos y que realmente tomemos una decisión responsable en pro del país. El plebiscito también requiere de una mayoría calificada en el Congreso Nacional para ser aprobado. Esto podría discutirse en la próxima sesión que quedó fijada para el 9 de febrero. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Efer Guevara, les informó Marco Calix.